¡Adiós! ¿Quién te va a defender? Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénseme, miénteme Cada un beso que se sienta de amor Necesito quererte ¿Culpable o no? Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito quererte Convénseme, miénteme Cada un beso que se sienta de amor Necesito quererte Convénseme, miénteme ¿Cuál es tu nombre? Soy Jerry Rodríguez ¿Cómo? Jerry Rodríguez Jerry Rodríguez Oye, me gustó mucho Obviamente, mira Muchas gracias El único que tiene oído aquí soy yo Me gustó mucho tu voz Inicialmente Bueno, estabas dando un poquito Del estilo de Luis Miguel Normal, porque es una canción de él Pero bien, te sentí muy bien Cuando subiste, hermano Allá en las nubes Me super gustó Bienvenido a mi casco, ¿eh? Ya estás conmigo, ¿eh? Porque esta gente ¡Bravo! 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 Que es muy buena Vuelvo ¡Bravo! ¡Bravo! necesito el chavo aquí ¡Necesito el chavo aquí! ¡Muy bien! ¡Wein! ¡Felicidades! ¡De mano marco! ¡Bien grito!